Hola, bienvenidos a mi canal, voy a enseñaros unos ejercicios para problemas de espalda baja y para quien tiene problemas del nervio siático, son muy buenos y muy fáciles de hacer. Y para este ejercicio abrimos los brazos, subimos las rodillas y rodamos para cada lado, diez veces para cada lado para libertar la espalda baja y descomprimir las vértebras. Después vamos a sentarnos en el tubillo, estirar adelante y vamos a sentir mismo el músculo del glúteo o del músculo del triángulo piramidal, once segundos para cada lado. Ahora, llevamos la rodilla al pecho y repetimos también diez veces para cada lado. Ahora abrimos y cerramos piernas diez veces. Ahora estiramos una pierna, doblamos la otra, tocamos con la rodilla en el suelo y estiramos el brazo y la cabeza para el sentido contrario, insistimos y cambiamos de posición, once segundos también en cada posición. Este cuadrado es muy eficiente para los dolores de siática, ¿vale? Ponemos así en la pierna e insistimos con la rodilla hacia abajo y repetimos también diez veces para cada lado. Si hacéis esto diariamente, os garanto que vuestra espalda baja va a mejorar mucho. Y por hoy es todo, espero que os haya gustado, besitos y hasta la próxima semana.